Imagínense que ahora tengo que mandar un mensaje por WhatsApp porque me han estado calumniando, compartiendo unas imágenes, yo como presidente de otros partidos, lo cual no es cierto. Entonces vamos a mandar un mensaje a nuestro pueblo por WhatsApp. Hermanos y hermanas pedeístas del Partido Esperanza Democrática y el Partido Demócrata Institucional, Ramfis Domínguez Trujillo por acá, hablando un poco de las imágenes que han estado publicándose en diferentes medios sociales, apareciendo yo como candidato presidencial a diferentes partidos en la República Dominicana. Quiero dejarles totalmente claro que soy candidato presidencial del Partido Demócrata Institucional, que no hay ninguna alianza con ningún otro partido y que ese es el partido donde yo me inscribí y donde soy candidato a la presidencia. No se dejen confundir, la esperanza es hoy y ustedes son los que hacen la diferencia. Que Dios me lo bendiga y que viva por siempre la República Dominicana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.